La apertura de camino, volver a atraer oportunidades, prosperidad, dinero, salud, amor a tu vida, que creo que es lo que todos buscamos, atraer nuevas posibilidades, que nuestra vida se vuelva próspera. Yo creo que la magia ritual sirve para eso, hacer un ritual puntual para atraer eso. Pero hay un aspecto emocional, psicológico, o sea, que también es muy importante. ¿Qué es lo que tú haces en el momento presente para cambiar tú, para decretar, para atraer oportunidades, para vibrar en otro nivel? Porque el universo lo que te envía es un reflejo de lo que tú emites. No se abre ninguna puerta en tu vida, no llega el amor, no llega el dinero. Está todo estancado, porque tú estás estancada o tú estás estancado. ¿Cómo tú sales del estancamiento? ¿Qué decisiones tomas? Si la decisión es, Rodrigo, me voy a hacer un trabajo de apertura de camino. Yo te digo que no alcanza y por eso suelen fracasar. El trabajo de apertura de camino que en general suelen hacer los brujos, puede darte fe, puede destrabarte, puede equilibrar tu energía y lograr algunas cosas buenas. Pero no va a lograr un cambio profundo, porque el cambio profundo es adentro tuyo. Es algo que tú tienes que hacer, que tú tienes que trabajarte desde adentro tuyo. Puede ser con la ayuda de un sanador, de un brujo, de un llamán, de un vidente, de un tarotista, de una persona que te acompaña en ese proceso como acompaño yo. O como miles de personas que hacemos este trabajo de manera seria. Pero la apertura del camino o la magia de apertura de camino, de atraer posibilidades, fecundidad, prosperidad, dinero, buena gente a tu vida, nuevas posibilidades, un trabajo mejor, una vida mejor, realizar tu sueño, empieza adentro tuyo, no afuera a través de un ritual. Empieza adentro tuyo. Entonces, tú quieres cambiar tu vida, hice un trabajo de prosperidad, Rodrigo, a mí me parece muy bien. Pero cómo tú haces magia en tu interior, cómo tú cambias, qué herramientas estás utilizando, qué herramientas te sugiere tu brujo, tu llamán. Porque yo tengo algunas de las que hablo en este canal y otras de las cuales no hablo y simplemente se la voy explicando a la persona con la que voy trabajando. Pero tiene que haber herramientas, herramientas significa formas con las cuales trabajar en tu interior, en tus emociones, en tu mente, en lo que tú decretas, para reenamorarte de ti mismo, para atraer el amor. Porque si tú no te reenamoras de ti mismo, tú no te amas, tú no sientes que mereces, tú no te sientes de manera bien positiva que tú vas a triunfar, que vas a encontrar tu lugar. Si tú no logramos esto, si tú no estás en ese nivel, no vas a traer lo mismo. Por eso la magia mental empieza por uno porque el mundo, el universo, es una construcción de tu mente. Todo es mental, todo esto es una matrix, es mental. Entonces hay que empezar la magia por uno mismo, si es que uno quiere cambiar la realidad. Ahora, si uno busca el mejor brujo del mundo y uno se cruza de brazos y no hace nada y espera que todo cambie, eso no va a pasar. Dios te da la mano, te da la oportunidad, pero tú te tienes que saber agarrar de la mano. Si no, tú te hundes. Eso me lo dijo un cura hace muchos años. O sea, Dios te da la mano. Tú tienes fuerza, eres joven. Tienes las dos piernas, los dos brazos. Tienes salud. A ver, todo tema mal. Pero Dios te ha dado todo para que todo te vaya bien. Lo que pasa es que hay que trabajar en el camino correcto para eso. Lo que pasa es que hay que trabajar en el camino correcto para eso.